Hola, te saluda Andrea Curto de Tumakeup.tv y hoy te voy a enseñar cómo hacer un ahumado pero en color. ¿Lo vemos? El primer paso para que crees este ahumado de color es aplicar una sombra base. Vas a utilizar un pincel plano, puede ser de pelo sintético o de pelo natural y vas a ir aplicando poco a poco esta sombra base en todo el párpado, tanto móvil como fijo. Por supuesto que la piel ya está corregida y el párpado también con base de maquillaje y corrector. Lo que estoy haciendo ahora es integrar esa sombra en un tono neutro. Repetimos lo mismo en el otro ojo. Voy a aplicar desde el crecimiento de las pestañas hacia el párpado móvil una sombra en un tono rojizo en todo el párpado móvil. Este tono es ideal para trabajar en personas con ojos claros porque resalta muchísimo, pero muchísimo el tono del ojo y hace que se vea muy favorecido. Sigo aplicando color solo en párpado móvil. Voy a repetir lo mismo en el otro ojo, aplicando la sombra desde la raíz de la pestaña hacia el párpado móvil. Una vez que terminas de aplicar el primer tono, aplicas ahora un tono similar más oscuro. Desde la comisura del ojo hacia el centro del párpado móvil. Y repites lo mismo en el otro ojo, desde comisura hacia el centro del párpado móvil y en la cuenca. Ahora sí, llegó el momento de difuminar y solamente vas a trabajar en la zona de la cuenca donde aplicaste recién el tono más oscuro. Siempre que trabajes con tonos oscuros, ten a mano una brocha para limpiar el párpado inferior. Volvemos a aplicar un toque de la sombra más oscura ahora con el pincel para difuminar, para seguir creando profundidad. Vas a seguir difuminando y aplicando producto hasta que logres la intensidad a la que quieras llegar. Si quieres que se vea más suave, más oscuro, puedes ayudarte de un bastoncillo para suavizar las terminaciones. Con una brocha plana vas a aplicar la sombra más oscura que utilizaste en el párpado superior para perfilar el párpado inferior. Y ahora con una sombra en tono naranja y una brocha de difuminar, vamos a dar un toque en la zona del párpado fijo, partiendo desde la cuenca del ojo. Hacemos lo mismo con el resto de producto en el párpado inferior y repetimos lo mismo en el otro ojo. Damos ese toque con la sombra naranja para crear un juego de color. A continuación vas a marcar la línea de agua. Puedes utilizar un lápiz negro, como en este caso, para darle más dramatismo a la mirada y más profundidad. O también podrías utilizar un lápiz nude. Vas a aplicar ahora una capa de máscara de pestañas bien generosa. Y así finalizamos este original ahumado en tonos rojos, rosas, fucsias y naranjas.